Tashka, mapa en piedra de 120 millones de años, análisis Difundir mitos y falsedades sobre la posibilidad de objetos imposibles de una historia alterna es muy sencillo Existen muchas evidencias que podrían confirmarlo pero los verdaderos investigadores, esos que de veras analizan e investigan son los encargados de resolver y identificar, aclarar lo que ya ha sido manipulado y expuesto como una verdad absoluta y que lamentablemente el público compra como una verdad oculta Hoy nos involucraremos con el caso del mapa Dashka o mapa del creador que según los especialistas es un documento hecho en piedra hace 120 millones de años Un tema que los divulgadores de mitos han estado compartiendo a pesar de todas las inconsistencias Soy César Buenrostro con asistencia a Edgar Gómez y la mentira está ahí afuera La fantástica historia de esta piedra es que en ella, según expertos en teoría sobre las humanidades o civilizaciones antiguas, es que se trata de un preciso mapa labrado en piedra hace unos 120 millones de años Sin embargo, esto no cuadra muy bien en la historia de la humanidad dado que el ser humano tiene apenas unos 50 mil años sobre la tierra Ni Chabelo podría haberlo hecho y por eso el misterio se complica dado entonces que hubo una humanidad antes en la tierra o posiblemente visitantes de otros mundos que dejaron una pieza olvidada de su estancia en este planeta Por eso la piedra que parece ser un mapa que incluso ha sido tomada desde el aire se especula mucho que no solo había tecnología para diseñar ese mapa sino hasta para poder volar y trazarlo con esa precisión La historia de este descubrimiento comienza con unos archivos que según se hallaban en la República Rusa de Baskortostan, unas notas fechadas en el siglo XVIII y en ellas se hablaba de unas 200 piedras que se encontraban cerca de la aldea Chandar A finales del siglo pasado, Alexander Chubirov, profesor de la Bachel State University montó un grupo de trabajo y se propuso encontrarlas sin éxito Pero casualmente, ya saben, como siempre la suerte llamó a su puerta y en 1999, durante uno de los viajes de Chubirov el expresidente del Consejo Agrícola Local, Vladimir Krianov se acercó a él para informarle de que había encontrado en el patio de su casa una roca que quizá le podía interesar Le dijo ¿Cómo está, camarada? ¿Sabes? Tengo una piedrota que podría interesarte Es algo completamente raro Y pues el camarada que se lanza atendido y lo que le mostraron fue una roca de 1,48 metros de alto por unos 6 metros de ancho y 16 centímetros de grosor que pesaba alrededor de una tonelada Total, que se lleva a la universidad y la limpió y pudo ver que tenía unos grabados en la superficie Para Chubirov, aquella roca representaba un mapa tridimensional que coincidía con la topografía de la zona No, si bien precisa la orografía Según él, los surcos verticales representaban los ríos y las horizontales montañas Y lo que no podía explicar según él, era una escritura antigua letras de un idioma desconocido Ya saben, ¿no? Dos conchas que fueron utilizadas presuntamente para marcar unas posiciones sirvieron para datar la roca y lanzó una antigüedad de 120 millones de años Esto indica para Chubirov que en ese tiempo había sobre la tierra una civilización muy avanzada que emplasmó el mapa de la zona en una piedra nada más y nada menos El mapa no muestra ninguna carretera por lo que el profesor sugería que estos antiguos ciudadanos viajaban por mar o por aire Todo bien bonito, un mapa en piedra cabe suponer que si podían volar ¿por qué no hicieron un mapa en algún material más práctico? Digo, si es una información que debe traer uno encima para no perderse a menos claro que los antiguos pudieran llevar una tonelada encima de ellos como si nada, ¿verdad? Y poder consultar su mapita Ya parece que te veo cargando una tonelada de piedra para ver tu mapa Y pasando por alto este detallito del peso en algo como un mapa viene otro tema medio raro Si el mapa fue realizado desde el aire en un material poco práctico ¿De qué le iba a servir? Si además hace 120 millones de años la geografía de la Tierra era completamente diferente ¡Ups! Esto hecha por Tierra toda posibilidad de que sea una representación de un sitio Seguramente el planeta se encontraba en el Cretácico y los Urales ni existían Estaban en esa zona sumergida bajo el mar Ni hablar, ni la teoría que fuera retratada desde el aire Ni que fuera puesta en una piedra de una tonelada ¿Para qué serviría? Ni que fuera prácticamente el mapa de una región dado que esa región ni siquiera existía en ese momento Así que tan sencillo desmitificar algunas cosas Pan comido El caso de Dashka La piedra de 120 millones de años César Buenrostro nuevamente la vuelve a hacer Claro, con ayuda de Edgar Gómez E información de la mentira está allá afuera Si el video te gustó Dale like, compártelo y suscríbete Y comparte para que la gente ya no se deje engañar Por esos estafadores Que nos hacen creer muchas ideas exóticas Te dejo los links de alguna información Y nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video